qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo de gng en esta ocasión vamos a darle un vistazo a un juego muy bonito cascadia primero que nada queremos agradecer a eg por hacernos llegar esta copia para poder mostrársela a ustedes en cascadia vamos a estar armando nuestro ecosistema por medio de un drafteo de losetas y tokencitos de animales vamos a querer optimizar las dos cosas vamos a querer enfocarnos en crear patrones de animales para poder sacar puntos de acuerdo a algunas cartas y al mismo tiempo vamos a querer expandir el terreno de manera que cada uno de los ecosistemas sea lo suficientemente grande para que nos dé bastantes puntos entonces sin más vamos a ver cómo se juega y regresamos para contarte lo bueno o lo malo si me gusta o no me gusta y bueno así es como se vería la reserva central de cascadia donde los jugadores vamos a estar drafteando las distintas losetas y los tokens de animalitos la manera en que funciona es que vas a escoger un par es decir puedes escoger este 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 o este y tú tienes que llevar tanto la loseta como el token de animalito esta parejita veremos más adelante cómo posicionarla en nuestra área de juego pero una vez que hayamos tomado nuestra decisión se revela una nueva loseta con un nuevo token de animalito sacado al azar y el próximo jugador hará lo mismo y así hasta que se acabe esta pila de aquí la cual va a estar conformada de diferentes losetas dependiendo el número de jugadores pero la regla a tomar en cuenta es que van a ser 20 losetas por cada jugador más tres adicionales esto para que en el momento en que ya no haya más losetas y no pueda haber cuatro losetas disponibles en ese momento se acaba el juego y comenzamos la puntuación ahora como vamos a ver más adelante va a haber veces que vas a querer un token de animal en específico y una loseta en específico lamentablemente no siempre se van a encontrar en el par adecuado así que lo que vamos a tener que hacer es usar estas piñitas que más adelante voy a explicar cómo se ganan pero funcionan de la siguiente manera tú puedes gastar una piña para una de dos cosas la primera es simplemente romper la regla principal y te permite tomar la loseta que quieras con el token de animal que tú desees una vez que hayas hecho eso se rellenan los huecos y el otro uso de las piñitas es simplemente puedes descartar los tokens que tú quieras de animales para sacar nuevos de la bolsa ahora eso puede ocasionar que de repente veas tres tokens iguales frente a ti el jugador cuando tiene esta situación tiene la opción de volver a cambiar los tokens y sacar nuevos ahora si esto hace que salgan otra vez tres iguales lo siento eso solamente lo puedes hacer una vez en tu turno sin embargo si por alguna razón hay cuatro iguales en ese momento es forzoso y mandatorio que se cambien todos los tokens y si vuelven a salir cuatro iguales se vuelve a hacer hasta que ya no haya cuatro iguales en la reserva y así es como se ve una zona de juego ya un poquito avanzada en el momento en que conseguimos nuestra loseta tenemos que colocarla no es forzoso que los lados coincidan es decir este posicionamiento sería completamente válido mientras uno de los lados esté tocando pero queremos estar haciendo terrenos del mismo tipo lo más largo posible ahora también hay veces que vamos a ignorar el terreno porque lo que nos importa es lograr posicionar a los animalitos donde nosotros queramos una vez que ya posicionaste la loseta tienes que colocar tu token de animalito y lo tienes que colocar en una zona donde se ha permitido es decir aquí solamente puede ir oso aquí puede ir oso y salmón aquí puede ir alce y halcón entonces lo voy a colocar aquí y ese sería todo mi turno ahora porque estoy buscando juntar los animalitos de cierta forma es porque la manera en que vamos a puntuar va a hacer con estas cartas cada juego va a tener un alce diferente un zorro diferente y demás entonces lo que haríamos sería escoger uno de estos no usamos el resto de cartas y aquí nos va a decir cómo va a puntuar cada carta en este caso los halcones van a puntuar por cada animal diferente que haya entre cada halcón en línea recta entonces esta posición no me está ayudando mucho pero si yo pudiera poner este halconcito aquí en este caso sería un punto gracias al salmón los salmones normalmente van a puntuar por líneas y en este caso este salmón va a puntuar si la línea es de 12 puntos pero si logramos una línea de hasta 7 salmones 25 puntos y pues por cada animalito hay cuatro cartas haciendo que cada vez que juegues sea diferente y tengas que responder y planear de acuerdo a estas cartas la manera en que vas a conseguir estas piñitas es en las losetas que se conocen como keystones o losetas clave estas losetas van a tener una flechita arriba indicando que son de este tipo normalmente solamente pueden albergar un tipo de animal y la loseta va a tener un solo terreno pero una vez que logramos colocar el animal sobre la loseta es cuando ganamos nuestra piñita esto es importante porque al final del juego vamos a sumar todos los puntos que nos den los animales de acuerdo a las cartas que vimos vamos a ganar un punto por cada loseta de nuestra zona más grande de cada terreno es decir tenemos varias zonas de bosque pero nuestra más grande es esta que nos da 1 2 3 4 puntos entonces no contamos las demás y anotaríamos aquí que ganamos 4 puntos esta división es porque vamos a estar compitiendo con los demás jugadores para ver quién tiene la zona más grande de cada uno de los hábitats entonces también tienes que estar pensando eso porque dependiendo del número de jugadores son los bonos que vas a poder ganar si tienes la zona más grande una vez que hayamos sumado los animales con los puntos de las zonas vamos a ganar un punto por cada piñita restante y al final del juego el que tenga más puntos va a ser el ganador el juego también tiene una variante familiar en el cual se eliminan las cartas de los animales y únicamente vamos a puntuar por grupos de animales iguales mientras más grande sea el grupo más puntos ganamos y hay una variante intermedia en el cual hace lo mismo nada más que ya no hay grupos de uno solo para terminar quiero hacer mención al instructivo ya que tiene un espacio muy padre en el cual nos explica acerca de la región de cascadia por si te interesa conocer un poquito más también al final del instructivo viene la descripción de cada uno de los animalitos que podemos encontrar en la región datos sobre ellos además también podemos encontrar datos sobre los diferentes hábitats que encontramos en la región también hay un modo de campaña por así decirlo en el cual vas a estar buscando conseguir algunos objetivos también te va a decir con qué cartas jugar y nos va a ir permitiendo avanzar en esta campañita también hay algunos retos un poco más avanzados para hacer todavía más rejugable este juego en el cual nos van a poner algunas condiciones por ejemplo al momento de poner una loseta a fuerzas tiene que coincidir uno de los terrenos en los lados de la misma también cascadia tiene un modo en solitario que la verdad es muy bueno prácticamente lo que estás haciendo es como si jugaras un juego de dos personas en el cual una vez que escoges una loseta eliminas el token de animalito y la loseta que estén más a la derecha deslizas todo y sacas dos nuevas losetas y dos nuevos tokens y bueno esas son las reglas de cascadia y algunos detallitos de sobre sus variantes vamos a pensamientos finales y ese fue cascadia como pudiste ver es un juego muy sencillo pero al mismo tiempo tiene esa toma de decisión que a todos nos gusta ese estrés de ah quiero este animalito pero también quiero esta loseta que hago no tengo piñitas para mezclarlos entonces tengo que tomar una decisión en este momento tengo que ser completamente honesto el juego me encantó la verdad cumplió con todo lo que yo esperaba que lograra el juego pero bueno hay algunas cositas que quiero resaltar y hacérselas notar para que ustedes decidan si este juego es para ustedes o no sin duda alguna el juego puede causar parálisis por análisis la verdad no creo que sea tanta pero de todas formas estar viendo las losetas y cómo encaja en tu zona de juego al mismo tiempo cuidando de tener las zonas para colocar los animalitos y al mismo tiempo pensando en qué token de animal te vas a llevar dónde lo vas a colocar si hay bastantillas cosas que hay que considerar pero tampoco creo que sea algo sumamente pesado sin embargo tú conoces mejor tu grupo de juego que yo así que si esta toma de decisión crees que va a causar algunas pausas prolongadas entonces sí recomendaría que consideres estas partes para tu compra otra cosa es que la verdad es que este juego depende del azar realmente si tienes oportunidad de estar modificando las losetas y lo que vas a agarrar por medio de las piñitas sin embargo va a haber muchas veces en que vas a tener que aguantarte con lo que está en el tablero si tuviera que comparar este juego con alguno yo diría que es como si tiny towns y overboss tuvieran un hijito en tiny towns lo que comparte son las cartas que van a estar cambiando y te van a permitir puntuar de manera diferente y de overboss lo que comparte es el sistema de drafteo con las losetas dicho esto cascadia me gustó bastante tiene cosas muy buenas a rescatar entre ellas la toma de decisión creo que cada turno tienes decisiones interesantes sobre dónde colocarla qué animalito tomar si gastar o no las piñitas que ojo yo diría que siempre hay que gastarlas realmente solamente valen un punto de victoria y si las usas correctamente creo que van a valer muchísimo más creo que cascadia también puede ser un juego familiar con las variantes y todo lo puedes adaptar de acuerdo que tan complejo lo quieras no es que cascadia sea un juego muy complejo pero las variantes disminuyen el tiempo entre cada jugador al disminuir las cosas a considerar para tomar las losetas cascadia para nada es un título castigante de hecho si lo comparas con cualquiera de los otros juegos que ya mencioné ahorita en la reseña creo que es el que tiene más libertad más flexibilidad realmente es un juego que te puedes sentar y relajar y estarlo jugando y platicando sin mucho estrés desde luego la toma de decisión al momento de que quieres una loseta pero necesitas el otro animalito que está con otra loseta es lo más estresante que vas a tener en este juego así que si lo que quieres es un sentimiento muchísimo más apretado más castigante y que cada decisión se sienta como que te va a poner la soga sobre el cuello este juego no tiene esto no tiene mucha interacción entre jugadores salvo el a te llevaste la ficha te llevaste la loseta o limpiaste los tokens de animalitos que yo quería esa es la mayor interacción que vas a tener y también estar cuidando quien tiene las zonas de ecosistemas más grandes para poder sacar puntos por mayorías sin duda alguna cascadia tiene bastante rejugabilidad entre la campaña en modo solitario los diferentes animalitos sin duda cascadia se lleva mi sello de aprobación es un juego que disfruté mucho y he jugado bastante ya en el poco tiempo que lo he tenido conmigo y mucho de eso tiene que ver con que me encantan las mecánicas y al mismo tiempo pues tiene bastante rejugabilidad de igual manera los componentes están increíbles en este juego si tuviera que quejarme de algo ya siendo muy quisquilloso es que las losetitas están quizá algo delgadas y que el arte en las cartas se repite nada más la espejearon pero realmente eso no disminuye la experiencia de cascadia y es un juego que yo recomiendo ampliamente desde luego no es para todos pero si todo lo que dije positivo te llamó la atención te gustó cómo se ve en la mesa y eres de los que disfruta estar colocando losetas y armando patrones creo que este juego te va a gustar en especial si lo que estás buscando es un colocación de losetas familiar que puedas ir escalando en complejidad en especial cuando empiezas a poner las reglas especiales que vienen en la campaña eso lo hace todavía un poquito más desafiante y bueno eso fue cascadia comenta aquí abajito si ya lo jugaste qué te pareció si no lo has jugado si te llaman la atención o qué dudas tienes al respecto de este juego de nueva cuenta muchísimas gracias a AEG y si quieres ver más vídeos como este por favor no olvides suscribirte activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima un turno en cascadia es parecido a esto a salió la loseta que quería pero trae ese animal que no quiero pero este animal de aquella si lo quiero pero la loseta no me sirve pero esta es perfecta pero no tiene lo que yo necesito a que que voy a escoger